¿Cómo va a transcurrir la jornada? La contraseña para Wi-Fi, así que esperamos que todos puedan compartir sus comentarios y demás. En las redes sociales están los diferentes hashtags con los que se pueden identificar a los ponentes. Eso sí, rogamos que los aparatos estén en silencio para el buen transcurrir de las conferencias. Luego, después del intermedio, vamos a recoger los auriculares para las personas que necesiten. Van a estar a disponibilidad ahí en el hall, al entrar en el salón de actos para la conferencia final. Y siempre hemos hablado del interés de dialogar en estas jornadas. El espacio no nos lo permite muy fácilmente, pero sí esperamos que al final de las jornadas tener un espacio para preguntas. O sea, las conferencias van a ir sucediendo una tras otra y al final vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas a todos los ponentes. Por eso tienen una hoja donde podemos ir consignando esas preguntas. Si al final tenemos tantas preguntas que el tiempo no nos da para hacerlas todas, pues queremos que lleguen a los ponentes, porque ahí es donde podemos abrir el diálogo. Así que hemos dejado una urna para que esa hoja donde puedan registrar las preguntas pueda quedarse ahí en esa urna y que al final los ponentes puedan recibirlas. Y si tenemos la posibilidad de publicarlas en las revistas digitales donde están quedando consignadas las jornadas, pues si alguien quiere dejarnos también su nombre, lugar de procedencia para que allí aparezcan publicadas, pues ideal. Estas publicaciones las pueden encontrar a través de la página web o del kiosco del museo, donde van a encontrar las conferencias de la primera jornada sobre creatividad, la segunda sobre espacios. Así que, pues bueno, sin más información vamos a iniciar las conferencias. Desde el área de educación del Museo Tizen, todas nuestras actuaciones siempre parten de una reflexión constante en torno a los públicos, a nuestra experiencia diaria. Y estas jornadas para nosotros son una oportunidad para compartir las ideas que surgen de esta reflexión y para abrir el diálogo. Por eso va a iniciar esta mañana Rufino Ferreras, el responsable de desarrollo educativo. Él es licenciado de pedagogía e historia y experto en diseños de aplicaciones multimedia. La relación con el Museo Tizen, su relación ha iniciado en 1995 con el diseño de los primeros programas educativos. Ha colaborado en varios libros sobre innovación educativa y museos. Ha realizado varios libros de texto sobre educación plástica y visual y ha participado en varios proyectos de investigación en diferentes universidades. Ha impartido cursos y conferencias en un sinnúmero de lugares, entre ellos varios países, especialmente en Iberoamérica. Y ha coordinado y realizado materiales para varios cursos a distancia en posgrado sobre museología. Gracias, Rufino. Buenos días. Yo no tengo pienso. No he preguntado cómo manejar esto, es alucinante. Es lo de la confianza de estar en tu casa. Para mí estar aquí en el museo no es nada fácil, hablando, quiero decir, en público. Ahora lo comentaba con alguien al entrar. Para mí es la responsabilidad más grande cuando tengo que hablar aquí, cuando tengo que estar hablando, a lo mejor, en Porto Alegre. Y, por tanto, os pido que seáis un poco, bueno, pues, condescendientes conmigo. Bien, hoy yo voy a hacer una pequeña introducción al tema que vamos a tratar. Va a ser muy rápido porque verdaderamente lo que queremos es dar protagonismo a las voces que van a venir después. La... La... Perdonad. A ver si quiere. Esta la no funciona. Primero hay que encenderlo. Es que no lo he encendido. Pero... Vale. Le das a las flechitas. Vale. Bien. Preparando esta comunicación esta semana, me enteré de que Eisner había muerto. Hace unos años le tuvimos aquí en el primer Congreso Internacional de Educación y Museos. Ya antes, para nosotros, una referencia, una de las muchas referencias con la que hemos ido construyendo el Departamento de Educación y el Departamento de Educación del Museo. Y la verdad que me... Me impresionó mucho que hubiera muerto uno de los personajes, creo que más importantes que ha habido en lo que es la educación plástica y visual. Y me puse a ver cosas de él, a releer algún escrito, algún artículo. Y la conferencia que dio aquí en el año 2008. En esa conferencia decía una cosa. Él, su comunicación, su conferencia, fue desgranándola con un montón de anécdotas que hicieron que fuera muy divertida a la vez que muy entrañable la comunicación. Y entre esas bromas, que él iba marcando lo que eran bromas, él cuando decía esto, por ejemplo, dijo, esto es una broma, porque es verdad que puede haber muchos vigilantes de sala que verdaderamente sean personas muy refinadas estéticamente, dijo esto. Él dijo muchas más cosas, pero esta es una de las cosas que más me marcaron y que dije, joder, me voy a apropiar de ella, porque va a servir para justificar de alguna manera, en algún momento dado, lo importante que es la educación en los museos. Él decía también que sin una actitud estética del cristiante, la obra de arte no ha alcanzado tal categoría. Es decir, el que va a un museo tiene que tener una actitud estética ante la obra para considerarla una obra de arte. Si no existe eso, no existe la obra. También, al hilo de esto, yo iba pensando cosas como, sin una voluntad de educar, esta no se produce, evidentemente. Si no hay una voluntad de educar o de ser educado, la educación no se produce. Él, al fin y al cabo, lo que planteaba con esa anécdota es que la educación no es una cuestión de simbiosis. O sea, no nos educamos a través de esporas y a través de nuestra permeabilidad, de nuestra piel. La educación no es una cuestión de permeabilidad de cosas. Hay que hacer algo para que se produzca el hecho educativo. Y ese algo, para hacer ese algo, nos valemos de métodos, de formas de trabajar, de metodologías y de una cosa que a mí me gusta, con la que he estado trabajando mucho en los últimos meses, una cosa que son los verbos. Porque educar en los museos es una cuestión de verbos. Aquí hay una categoría de verbos, según Vendrell, que es un experto en lingüística, dice que hay un verbo de proceso, mi verbo de proceso favorito en la educación en los museos es el de mirar. Hay un verbo de realización, que mi verbo favorito en la educación en los museos es el verbo de entender. Hay un verbo de logro, y lo he marcado en rojo, de logro, porque para mí, en educación, los verbos más importantes son los de logro. Eísner también decía que mirar es una actitud, una actividad, es algo que haces, miras, pero que verdaderamente ver es un gran logro. Y una de las cosas que hacemos en educación en museos, o que debemos hacer en educación en museos, especialmente en los museos que somos de artes visuales, es que tenemos que enseñar a ver, no a mirar. Y hay un verbo de estado, que es el de saber. Este verbo de estado también me interesa mucho, porque el verbo de estado puede estar en muchos lugares de la cadena. Aquí le he puesto al final, el verbo de estar, una vez que he mirado, he entendido, he visto, he sabido. Pero ese saber también ocurre al principio, porque quien viene al museo no viene virgen de conocimiento, viene con lo que yo llamo la mochila. Luego es un verbo muy importante, este verbo de estado, porque es lo que nos permite evaluar la evolución de la persona, y la que nos permite ver qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer en los procesos educativos. Y entonces ese verbo de estado puede estar al principio, puede estar en medio, puede estar al final. Porque el arte no está ni en la obra ni está en la persona. La persona trae cosas, trae condicionantes, hay un estado previo, hay un verbo, que es yo soy, yo sé, en un momento dado, y yo salgo del museo y puedo ser, saber otra cosa distinta, de otra manera, al final de mi experiencia en el museo. Pero el arte, el arte no está, ya digo, ni en el visitante ni está en la obra de arte. El arte es algo que se encuentra entre ambos, es en la relación, es en el lexo donde está el arte. El arte está en la conversación. Nosotros concebimos en el departamento, en el área de educación del Museo Ticen, entre otras cosas, el arte como una experiencia, por un lado, y por otro lado, como una conversación. Para nosotros es muy importante esa conversación. El hecho educativo se produce sincrónicamente a la transformación del artefacto en arte. Y esto es muy importante, porque al tiempo de que estamos creando la obra de arte, que ese nexo, esa relación entre el espectador y el objeto, el artefacto que se está viendo, se está convirtiendo en arte, también se está produciendo un hecho muy, muy significativo, que es el hecho de conocer, de saber. Se produce el verbo de ver. Por lo tanto, a la vez que convertimos la obra de arte en arte, en nuestra relación como espectadores, también estamos asistiendo y estamos participando de un hecho que es el hecho educativo. Ese verbo de Estado implica elegir una metodología en función de éste. Esa es una de las cuestiones que más debatimos dentro del área. Es decir, no todos los públicos, no todos los individuos, tienen unas necesidades educativas. Cada uno tiene una necesidad educativa. Y nosotros tenemos que responder a eso. Y tenemos que responder adaptando nuestra forma de actuar como educadores de una manera u de otra. Para mí, uno de los verbos más importantes en educación en museos es el que aparece abajo. Es el de conocer al educando. Para nosotros es básico. Ese verbo de saber, no solamente de lo que sabe el visitante, sino de lo que nosotros sabemos del visitante, es básico porque ese proceso de aprendizaje y de transformación del artefacto en obra de arte, en la educación que se produce en los museos, se produce en un lugar muy distinto en el que se puede producir en los contextos formales de aprendizaje. De estos formales de aprendizaje, el conocimiento que se supone mayor del educando hace que ese espacio esté más hacia la persona, en cambio en los museos, de forma tradicional, esté más hacia la obra de arte. Bien, una de las propuestas desde nuestra área es que esa relación entre lo que sabemos del visitante o la relación que estamos con el visitante sea mucho más grande. Es decir, que verdaderamente hay una relación personal grande con el usuario, el visitante, el educando de nuestras actividades. Para alcanzar el verbo logro se pueden seguir muchos caminos, verbo proceso. Esos caminos, verbo proceso son lo que llamamos las formas de educar, las metodologías, las estrategias educativas, etc. Pero ninguna es una panacea. Nosotros, desde el área de educación del Museo Thyssen, no creemos en las metodologías como dogmas. No creemos en las metodologías como dogmas porque creemos en el individuo verdaderamente como un ser único, como una persona con sus condicionamientos, sus intereses, su conocimiento, etc. Y para nosotros, en muchos casos, las metodologías suelen chocar con el concepto de diversidad. Porque las metodologías lo que suelen es buscar un educando tipo y alrededor de él crear un tejido educacional. Para nosotros, la metodología es un medio. Para nosotros, la metodología, si fuera un verbo, sería un verbo de realización. No es ni un verbo de objetivo final, ni es un verbo de logro. Evidentemente, nunca, nunca es un logro. Una de las cosas que no hemos querido hacer nunca, aunque un acto como este de hoy, o este esfuerzo que hacemos que no educa más, parezca que sí, es que para nosotros la metodología o las formas de educar son muy importantes y nos interesa mucho debatir y aprender cosas, pero no son un logro, son una herramienta más. Ningún logro es perfecto, es decir, nunca el hecho educativo es perfecto al 100%. Por lo tanto, nunca las metodologías educativas van a ser perfectas al 100%. Hoy tenemos cuatro personas. Podríamos haber tenido ocho, dieciocho, treinta y ocho. Personas que nos vienen a hablar de formas de educar en torno al patrimonio, en torno a los museos. Hemos querido que hubiera personas de distintas sensibilidades. No es de distintas procedencias solamente. Hay gente de la universidad, hay gente que trabaja más en el plano teórico, hay gente que trabaja más en el trabajo, como digo yo, de rodillas en las salas. Pero para nosotros no era lo importante. Lo importante era que hubieran distintas maneras de entender la educación en los museos y personas que usaban distintas herramientas para que ese hecho educativo se produjera. Porque nosotros creemos que en una especie de metodología del MASSAP. Eso no nos significa que vayamos cogiendo cosas y las vayamos ordenando sin orden. Es decir, nosotros lo que hemos configurado como nuestra forma de trabajar, como nuestra metodología educativa es un proceso de observación, de evaluación de metodologías que ocurren en otros lugares y de incorporación en nuestro contexto. Porque los contextos también son muy importantes. No es lo mismo cómo puede funcionar una metodología educativa en Nueva York que en Madrid. Y mucho menos puede funcionar de la misma manera una metodología en Toronto que a lo mejor en Valladolid, por ejemplo. Eso es algo que olvidamos muchas veces cuando nos ponemos a tratar de metodologías desde el plano de vista teórico. No, descontextualizamos, deshumanizamos, no pensamos en la persona en ese momento, en sus condicionantes, en su bagaje, en su mochila. Tampoco pensamos dónde se produce el hecho. No es lo mismo que ese hecho educativo se produzca en las salas del Museo Thyssen, en el hall del Museo Thyssen, con la carga curricular oculta que tiene esa entrada. Esos mármoles, esas paredes estucadas, esos grandes cuadros, hay un condicionante. No es lo mismo lo que se produce ahí que lo que se produce, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía, en su entrada. Pero también el alinearse metodológicamente, o sea, con una metodología, para nosotros es algo más que una herramienta. Nosotros pensamos que es una herramienta. Pensamos en la metodología no como en un alicate o en un martillo, sino pensamos en una caja de herramientas. Uno de los proyectos que estamos trabajando ahora mucho, sobre todo Ana Moreno, que es nuestra jefa de área, es en crear un toolkit, bueno, que estamos haciendo ya cosas, hemos hecho en Perú, de formación de educadores patrimoniales en algunos países iberoamericanos. Claro, tiene que ir otra vez a Perú pronto. Ese toolkit, esa caja de herramientas, es básica para un educador. Un educador trabaja en una caja de herramientas, no con una herramienta solamente. También somos conscientes de que las herramientas se pueden usar en muchos contextos. O sea, un carpintero usa un martillo, también lo usa un mecánico, pero lo usan de maneras distintas. Pero en su caja de herramientas hay herramientas que son diferentes. Por eso es muy importante que cada uno configuremos nuestra caja en función de nuestra personalidad, nuestros visitantes, nuestro contexto, nuestro ecosistema social en el que nos movemos, nuestro ecosistema educativo, que es el museo. Y bueno, evidentemente, una estación espacial no se construye con una baja suiza, se construye con una serie de herramientas que tienen que ver o que son especializadas para ello. Otro problema de las metodologías es que tienden mucho a convertirse en dogmas. Esta es la metodología, esta es la metodología que defiendo, esto es como hay que hacer las cosas. Yo creo que no hay nada peor en educación que lo dogmático. Y aparte que entramos en una contradicción porque siempre nos estamos quejando desde el ámbito. Ayer me decían que éramos un poco antisistema dentro del museo. Somos un poco periféricos. Yo no creo que seamos antisistema en educación. Somos un poco periféricos, algo de antisistema que tenemos. Pero después estamos con el tema metodológico replicando ese dogmatismo del que siempre estamos repudiando desde la educación. Porque para nosotros el museo es una experiencia, os lo decía antes. Y lo dogmático mata la experiencia. Y Eisner lo decía. Al fin y al cabo el arte no es otra cosa que una experiencia. Y eso es lo que nosotros como educadores tenemos que fomentar. Más allá del conocimiento, es la experiencia ante la obra de arte. Que eso se puede transformar en muchas cosas, en educación, en formación. Y bueno, como a manera de introducción, yo creo que ya vale de escucharme. ¿Quién va ahora? Hola ya. Vamos, amiga.